Yo, es el B-M-M-Kaz, con el AMSE Yo, el B-J en los controles, desde Tulti Rapa Yo, coronamos music, Hernán Pasan los años, yo ya no cambio, este es mi estilo de vida Desde Morrillo me ha gustado esta vestimenta Con el pantanguado, mi cabeza bien tumbada Tomada, toda la cuadra con los panas Quemando marihuana, nomás chucha con la vecina Que nos manda a la placa, viejas argüenderas A mí me vale caber, lo que ustedes de mí hablen Cantando, ando, levantando al barrio Siempre cotorreando, con unos buenos pulques y llunas Cago a más, con esta mala vida, que dice la jefita Yo la vivo al cien, como debe de ser No hay lujos, pero la, pasamos muy bien Todos los días, con toda la bandera Cotorreando, aquí en la banqueta Esas son las buenas, traete unas nenas Nen, no te creas, aquí puros con boys Andamos escribiendo, canción de la Conecta desde Prados Hasta Buena Vista, el B-J la produce Aquí nadie se luce, tu jaína me seduce Mejor apúntele que aquí no hay rodeos Aquí todo es en serio, estoy junto con mi seguido Aquí todo se dio, nadie le escondió Mejor calle el hocico, pinche chavalón Estás en tu t-rap, donde estás el rap real Va de nuevo este dúo rompiendo el instrumental Ahora en la cuadra nos juntamos pa' pistear Ande, salíamos nomás a jugar Ande, le corríamos por ir a tocar las casas Y ahora le corremos porque cae la placa Perdóname jefita, pero me encanta esta vida Pásame la bebida y un poco de María Quiero seguir lo que ande y disfrutando de esta vida Puede que mañana la tenga yo perdida Levando la cultura que conecta Puro maldoso, Prados y Buena Vista Esta revista se nota tanto estilo Sobre la pista mi voz le saco filo Dilo, junto con el pi me maniquilo Esta es mi droga, si quieres te enconquilo Hasta el asilo tomando los lugares Estúl Titlán, directo de la Juárez Y de las torres dejando el placazo A 12 USM para Adela y no descanso Puro soldado, planchado y tumbado Puro rapado, tomando y quemando Toda esa rama, sorry mama, sorry dama Pido perdón a la dueña que reclama Desde sano al árbol y el tesoro Canto sin coro y brillo como oro Junto a mi barrio la pared del coro Junto al carnal, mato con Marlboro Le atoro a lo que venga, vamos recio Cheza este junte, esto no tiene precio Es el aprecio, se gana cada día Desde morrito sigo en la misma vía Yo sabía que el rap no dejaría caer Lo que escribía en el amanecer Voy a caer al ritmo de un segundo Quiero tener lo que nadie en este mundo Soy trotamundos, desato nudos Aviento barras y fumo churros A 12 Colruptos tiene lo que nadie en este mundo Número una convocer Yo sigo en la última que es lo que, Cheers Voy a caer al ritmo Voy a caer al ritmo